La licenciada Olga Sánchez Cordero, además de funcionarios federales y también gobernadores. Gobernadores, bueno, pues acordaron, acordaron, pactaron una apertura, le llamaron gradual, ¿no? Gradual en los diferentes estados, en las diferentes empresas, que deberán cumplir con 78 puntos que establecen las autoridades federales. Así lo señaló la secretaria Olga Sánchez Cordero, ante integrantes también del Gabinete Federal, que acordaron con 12 gobernadores, donde estuvo participando también el gobernador queretano Francisco Domínguez Servién, la reapertura gradual y ordenada de la industria automotriz de autopartes. Lo platicábamos ayer con el secretario de Desarrollo Sustentable justamente sobre esta dinámica, la apertura ordenada después, además de contestar un cuestionario, le llaman un protocolo, como usted quiera, de 78 puntos, básicamente, para que se pueda pensar en las reaperturas de la industria automotriz, de la industria de autopartes y también, en algún momento, de la industria minera. Aquí en el estado de Querétaro, específicamente, decía el secretario del Prete Tercero, a nivel nacional, ya la Secretaría de Gobernación está considerando también la posibilidad de la apertura de la industria aeroespacial, lo cual favorecería de manera muy importante al estado de Querétaro, que pudiera ser, si se cumplen con esos protocolos, quiero dejarlo claro, al 1 de junio, en videoconferencia, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, respectivamente, además del subsecretario Hugo López-Gatelli, los directores del Insabi, Juan Antonio Ferreri, del Seguro Social, Zoé Robledo, se establecieron acciones en temas como garantizar un transporte seguro para los trabajadores, que sería una de las exigencias básicas, contar con pruebas rápidas, también, para que se pudieran realizar, es caso específico de Querétaro, además de reforzar la colaboración entre la Federación y los estados para la reapertura de estas diferentes actividades económicas, va a ser muy importante la participación de los empresarios, de las empresas, de las industrias, que cumplan con estos 78 puntos que establecen las autoridades federales para que puedan lograr esta reapertura a partir del 1 de junio, a partir del 1 de junio del próximo mes, la titular de la Secretaría de Gobernación llamó también a trabajar de manera conjunta a los tres órdenes de gobierno, con apoyo de los medios de comunicación y de la ciudadanía en la apertura gradual de las empresas y las industrias para tener los cuidados sanitarios y evitar contagios. Se indicó que si bien es competencia de la Secretaría del Trabajo y fomento al empleo, la supervisión de los establecimientos mercantiles, que además hay una colaboración, platicamos ayer con el equipo de Mario Ramírez Retolaz, el secretario del Trabajo, van a coadyuvar para que juntos las autoridades de la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría del Trabajo, que ya es la local, puedan realizar este tipo de operativos para supervisar y revisar estas empresas, estas empresas, establecimientos mercantiles, la tarea de vigilancia para el cumplimiento de los protocolos de salud de la nueva normalidad que corresponde, en su caso, al gobierno estatal, a los gobiernos municipales y también de manera coordinada al gobierno de la República. Bueno, ahí estuvieron también en esta misma conferencia los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Morelos, Nuevo León y San Luis Potosí para establecer ya estos mecanismos de regresar, o esta forma gradual para regresar a lo que le llama el gobierno de la República, la sana normalidad en nuestro país a partir del próximo 1 de junio. Gracias, la 7 de la mera con 8 minutos, 7 con 8. En el tema de COVID le debo referir a usted ayer un día también muy complicado, muy adverso a nivel nacional, en el tema que tiene que ver precisamente con estos datos que le compartimos a usted de manera puntual y cotidiana para conocerlos y estar enterados, y sobre todo también hacer conciencia de esta situación. Bueno, ayer subió a 5.666 el número de personas fallecidas por COVID o coronavirus en México, así lo dio a conocer José Luis Salomía, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, resaltó que en el plano internacional la cifra de casos confirmados se elevó ya de positivos en COVID, 4.731.458, según las autoridades de la Secretaría de Salud, confirmaron también que el día de ayer había sido uno de los días pues con mucho más contagios, 5.666 reiteraron también las autoridades de la Secretaría de Salud, mientras que los casos confirmados alcanzaron ya los 54.346 casos en nuestro país, reiteraron también las autoridades de la Secretaría de Salud, un aumento importante, la Secretaría también federal informó que el número de casos sospechosos de la nueva cepa de coronavirus es de 29.000, 29.454. Revisábamos además estos datos, 101.979 han dado negativos y un total de 185.775 personas han sido analizadas, estudiadas, estudiadas por parte de la Secretaría de Salud, pero sí le debo referir casos confirmados, casos confirmados son 54.346 en nuestro país, recuperados 23.000, 28.559 y también fallecimientos lamentablemente que son parte justamente de estas mismas estadísticas que dan a conocer las autoridades a nivel federal y que pues representa obviamente un tema importante que tenemos que atender y que tenemos que considerar todos los días el día de ayer. Sí le refiero a 60 días más menos de que se reportó la primera muerte por coronavirus en nuestro país, 58 días de lo que le hemos llamado, se ha llamado la Jornada Nacional de la Sana Distancia, un aumento importante de contagios entre los cortes del lunes pasado a el día de ayer martes, fue de 2.713 casos, la cifra más alta en los casi tres meses que lleva la pandemia en México. De igual manera, los contagios en el estado de Querétaro aumentaron de manera puntual, de manera puntual, importante, le debo referir a usted lamentablemente, y pues por lo menos este es el balance que presentaban el día de ayer las autoridades de la Secretaría de Salud a nivel federal. Aquí en Querétaro, ¿cómo están las cosas? Déjeme comentarle también, lamentablemente, pues pasamos, digo pasamos, ¿no? Pasamos de 514 casos que teníamos el día de ayer a 560, 560 casos positivos. Imagínese usted nada más, se sumaron 46 nuevos casos positivos de contagio de COVID-19 en el estado de Querétaro. Ante esta misma situación, ayer la doctora Martina Pérez Rendón, la directora de los servicios de salud, señaló que se tiene un registro acumulado de 560 casos, 253 mujeres, 307 hombres, hay 105 pacientes hospitalizados, de los cuales 37 se encuentran o son considerados de gravedad, y hasta el momento se han registrado 56, también aumentó el número de defunciones. Ayer le dábamos a usted una cifra en este espacio de 53, ayer fallecieron tres, tres personas por COVID-19 aquí en Querétaro, alcanzando una cifra de 56 personas fallecidas. La Secretaría de Salud también insiste aquí en el estado de Querétaro, pues de seguir, de seguir atentos a las diferentes medidas preventivas, ya sabe usted, lavarse las manos, la sana distancia, evitar tocarnos con los ojos la nariz y la boca, mantener distanciamiento social, hay que reportar inmediatamente si tenemos fiebre, si tenemos fiebre, si hay también algunos padecimientos como particularmente tos, tos o también algún dolor, dolor muscular, en fin, para reportarlo al 442-101-5205, es el call center del gobierno del estado, invitó también a la doctora Pérez Rendón a seguir de cerca a través de los micrositios que han dispuesto tanto la Secretaría de Salud como la Coordinación Estatal de Comunicación Social, pues del coronavirus.gov.mx, o bien a través del COVID-19, covid19.querétaro.gov.mx, para que usted, pues esté atento, esté al pendiente, y conozca la información de primera mano justamente de este tipo de situaciones que son importantes para todos nosotros. Las 7 de la mañana con 13 minutos. Le debo referir además a usted que el gobierno del estado, pues está haciendo todo lo que está a su alcance, todo lo que está a su alcance, para evitar mayor número de contagios. Se han habilitado también, se han dado facilidades médicas, han sido, fuimos en Querétaro, por cierto, el primer estado que ofreció, como usted lo supo a través de estos espacios informativos, un indicador que ayudara a entender el comportamiento de la pandemia. Hemos luchado también, y lo digo de manera conjunta, creo que sociedad y gobierno hemos hecho un esfuerzo también muy importante para, pues, no poner en riesgo la vida del personal de la salud, y ahora estamos preparando ya, se está preparando el plan, el plan de retorno, que le debo reiterar a usted, será gradual, con cinco etapas que se darán, darán viabilidad y que se darán a conocer también puntualmente a través de los medios de comunicación. Nos dirán qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, y en dónde, para que estemos también enterados y conscientes de esta situación, y esto, pues, es una particularidad, básicamente, del estado de Querétaro. Hoy la responsabilidad, pues, sigue siendo de los ciudadanos, es nuestra, del utilizar cubrebocas, de guardar la sana distancia, de sanitizar las áreas comunes para poder enfrentar este COVID-19, y si nos cuidamos, impediremos también que, pues, esta enfermedad se siga propagando, por lo menos en el estado de Querétaro, y de la otra manera, pues, que podamos regresar, regresar más rápido y seguros a nuestras actividades normales o cotidianas, por lo menos, para, pues, ya vencer estas adversidades que significan, justamente, pues, estos temas sanitarios, este tema que tiene que ver con el COVID-19, por lo menos, en nuestro estado, y también a nivel nacional. Bueno, ya son las siete de la mera con quince minutos, siete con quince, rápidamente, y voy a otra información, como ya sabe usted, gracias también por seguir con nosotros, hay un tema en la central de abastos, que también se convirtió en un tema importante en las redes sociales, se ha realizado ya, por parte de las autoridades sanitarias, una revisión, ya se hizo de manera puntual, dando seguimiento a las diferentes medidas preventivas, que han fijado de manera coordinada con la administración de esta zona comercial para prevenir contagios del COVID-19, se informó también, lo hizo la doctora Martina Pérez Rendón, la directora de los servicios de salud, que dando seguimiento también a estas insistencias, a estas denuncias, estos llamados, resultaron de la revisión en la que participó el personal de la jurisdicción sanitaria número uno de la Secretaría de Salud, con el respaldo de las autoridades de seguridad, cabe señalar que respecto a los casos confirmados de COVID, que se han detectado, digamos, en la central de abastos, aquí en Querétaro, la funcionaria afirmó que tienen el reporte de un caso, aunque la administración del sitio informó a los medios de comunicación que tenían identificados al menos a seis comerciantes, ya supuestamente identificados con contagios del nuevo coronavirus, el personal de la jurisdicción uno, se entrevistó también con el administrador y pues reiteró que hay un solo caso y no seis, como se dijo, como se dijo en diferentes medios de comunicación, aclaró de esta manera la doctora, la doctora Martina Pérez Rendón, directora de los servicios de salud en el estado de Querétaro. Bueno, y otro tema, y es que este fin de semana, pues un fiestón loco, ¿no? Un fiestón así a todo ar, como dicen los clásicos, a todas margaritas, allá en el municipio de Pinal de Amoles. La gente dijo, ¿qué pasó? El que le decía, no, pues ya estamos en la nueva norma. No, hombre, todavía falta la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, señaló que está investigando ya una reunión masiva, una fiesta, una fiesta que se realizó allá en Pinal de Amoles. El reporte lo hicieron también, además, diferentes ciudadanos, y por cierto, según se ha dicho, están investigando ya las mismas autoridades, participaron algunas autoridades municipales allá en Pinal de Amoles. El fin de semana, a través de las redes sociales, se difundieron videos de una fiesta que supuestamente fue organizada por autoridades, en donde hubo más de 100 personas, entre ellos, el mismísimo presidente municipal de aquella demarcación, el señor Isidro Garay Pacheco. Así lo reiteró también la doctora Martina Pérez Rendón, recordó que las y los presidentes municipales son también autoridades sanitarias, por lo que no es correcto que promuevan este tipo de reuniones en medio de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Otros usuarios de redes sociales también reportaron esta fiesta, en la que había participado, al parecer, el alcalde, y otras, otras que se realizaron en Pedro Escobedo, también donde, al parecer, también participó el presidente municipal Amarildo Bárcenas, por lo que las autoridades estatales están ya haciendo esta investigación correspondiente, junto, junto con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para establecer que procede, que sigue, que sigue en consecuencia de estas dos fiestas o reuniones masivas que se detectaron, se detectaron tanto en Pinal de Amoles como en el municipio de Pedro Escobedo, aquí en el Estado de Querétaro. Bueno, y fue vinculado y también en prisión preventiva, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro, un hombre que discriminó y agredió a una vecina dedicada también a los servicios de salud, que se desempeña profesionalmente como enfermera. Bueno, los hechos ocurrieron en la colonia Arrayanes, allá en San Juan del Río, el sábado por la tarde, al llegar a su casa, una enfermera recibió agresiones verbales y físicas. El esposo de la mujer también resultó agredido, pues al escuchar lo que estaba pasando salió en su defensa. Ambos realizaron el reporte a través de la línea de emergencia 911, por lo que de inmediato recibió atención integral a la víctima. Al inicio de la carpeta de investigación se aportaron los datos en los que se referían que uno de los vecinos habría sido el agresor. Fiscales solicitaron y obtuvieron la orden de aprehensión por los delitos de discriminación, amenazas y lesiones dolosas, mismas que fueron cumplimentadas a través de una orden judicial de cateo en la colonia Arrayanes, allá le reitero, en el municipio de San Juan del Río. El imputado fue presentado en audiencia inicial en la que el juez de control lo vinculó a proceso y le impuso una prisión preventiva de dos meses de investigación complementaria hasta en cuanto se le dicte una sentencia formal de parte de las autoridades correspondientes para pues que además no solamente evitarlas, sino de verdad, de verdad, de verdad se lo digo, no puede ser que haya agresiones a los trabajadores del sector salud, enfermeras, médicos, camilleros, han fallecido. Ayer yo veía un documento importante en Milenio Televisión con Azucena Uresti de la cantidad de médicos y ponían el nombre del doctor que ha fallecido. doctora, fallecida, camillero, fallecido, este, encargado médico de los servicios médicos en un hospital, fallecidos, 111 personas del sector salud han fallecido justamente a través de esta misma situación por causa del COVID-19 en nuestro país y entonces tenemos que erradicar cualquier agresión, cualquier situación, incluso debería ser al revés, ¿no? Creo que son a las personas a las que les tenemos que agradecer todos los días el esfuerzo que hacen arriesgar su propia vida y ofrecer un servicio como pueden, como han podido para salir adelante y vencer esta contingencia, esta pandemia. Siete de la mañana con 21 minutos. Bueno, hacemos una pausa, si me lo permite, regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad. Volvemos enseguida. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así Sucede Querétaro. Querétaro 24.7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24.7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24.7 Querétaro 24.7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión mexicanas por México. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Así sucede en Querétaro con la fuerza de la verdad. Bueno, muy amable, como siempre, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos. Como siempre, gracias también por seguir con nosotros en este espacio de noticias, déjeme comentarle también hay otro asunto también importante pues de un asunto que le comento le comento a familias queretanas en la contingencia así lo reiteró el presidente municipal Luis Nava Guerrero hizo un recuento de las acciones y de los programas dispuestos a través de estos apoyos a los más afectados por esta contingencia sanitaria además reiteró justamente que estos casi 60 días que inició la contingencia en Querétaro el presidente Luis Nava aseguró también que la prioridad de su administración es y seguirá siendo proteger la vida y la economía de los habitantes de la capital motivo por el cual reiteró también a través de un video en redes sociales que se han dispuesto varias acciones y programas para hacer la diferencia en favor de las y los queretanos Luis Nava aseguró también que lo más importante es evitar que el virus entre a los hogares, hizo un video por cierto que subió a las redes sociales lo más importante es evitar que el virus entre a los hogares queretanos por lo que se han desplegado desplegado ya brigadas de sanitización se crearon también se han cerrado algunos espacios públicos se han creado también estrategias para supervisar y revisar este tipo de situaciones cancelación incluso de eventos masivos además de las diversas y constantes operativos por parte de la coordinación municipal de protección civil además el alcalde indicó que se brinda apoyo emocional con especialistas vía telefónica para quienes se han visto afectados por el confinamiento y se han apoyado también están buscando la manera de apoyar a la población en situación de calle en las instalaciones del primer centro de servicios a nivel nacional que les brinda un espacio de atención durante la contingencia también se también recordó que ya se entregaron los 74 mil apoyos ayer nos preguntaban algunas personas bueno pues sale esta información que me parece también vale la pena comentarla kits de limpieza para la población vulnerable se han entregado también a la fecha más de 4 mil 600 apoyos económicos directos de 4 mil pesos cada uno y junto con instituciones financieras se han logrado una bolsa de 290 millones de pesos para otorgar créditos preferentes en apoyo a la micro y pequeña empresa aquí en Querétaro finalmente el alcalde recordó que para fomentar la economía local se implementó la plataforma para llevar apoyemos local que junto con Coparmex por cierto lo están organizando que promociona los negocios queretanos y que permite a los consumidores las compras en línea las compras en línea para pues desarrollar justamente este tipo de actividades aquí en la capital queretana gracias la 7 con 29 de la mañana 7 29 voy con Víctor Monroy estamos listos en los deportes te saludo con mucho gusto mi querido Víctor que tenemos en información deportiva para el día de hoy buenos días Aurelio que tal muy buenos días ya buenos días ya estamos a la mitad de semana es miércoles y el día de hoy parecía que iba a ser una fecha importante para el fútbol mexicano y es que tentativamente iba a haber una reunión del consejo de dueños del balompié mexicano el tema principal era decidir que iba a ocurrir con el con el torneo actual con el clausura 2020 sin embargo esta reunión no se va a llevar a cabo se pospuso habrá primero una reunión con autoridades gubernamentales para saber de primera mano cuáles son las condiciones reales para volver a la actividad y a partir de ahí tomar una decisión de si esperan más tiempo y regresan primero con los entrenamientos y luego ya con una agenda bastante apretada de partidos o si definitivamente esta versión que ha venido tomando mayor fuerza en las últimas horas de cancelar el torneo pues es la el escenario por el cual estarían decantando los dueños del fútbol mexicano así es que lo que se supo es que el día de ayer la liga MX anunció que los torneos en los que participa junto a la MLS como lo son la Leagues Cup y la Campeones Cup fueron cancelados durante este año tampoco habrá juego de estrellas de la MLS que estaba programado para finales de julio donde participarían estrellas de la liga MX ante figuras de la liga estadounidense y se recorrió este para el próximo año también hubo una reunión de la liga y el ascenso MX con los clubes de la división de plata para hablarles de cómo quedaron las reglas de la nueva liga de expansión sin embargo no alcanzaron acuerdos hay todavía algunas inquietudes por parte de los equipos de la liga de ascenso así es que tampoco se llegó a un acuerdo en este sentido te voy a platicar también como el mexicano Raúl Jiménez que juega con el Wolverhampton de la Premier League tiene una propuesta seria al parecer se trata de la Juventus el equipo donde juega Cristiano Ronaldo de acuerdo con el diario Tutu Sport y Abola de Portugal los lobos estarían de acuerdo en vender al mexicano por 50 millones de euros será o no la mejor opción que tendrá el jugador mexicano con un equipo de peso como lo es la Juventus bueno pues eso ya el tiempo lo dirá en la liga MX ayer el conjunto de Querétaro teniendo como gamer a Arely Betzel Hernández vencieron 6 goles a 2 al conjunto de los Tigres más adelante te contaré del resto de la jornada y los partidos que el día de hoy se estarán disputando por lo pronto aquí este primer avance de la información deportiva como siempre gracias mi querido Víctor Monroy te mando un abrazo un saludo estamos al pendiente gracias son las 7 de la mañana con 32 minutos bueno que tiene que publica hoy el periódico noticias la verdad de cada mañana que dije la licenciada Ida Garfias Torres dice 8 columnas será gradual participó Francisco Domínguez se viene en una reunión de seguimiento a la estrategia de reinicio de actividades en lugar de emplear un semáforo nacional el reinicio de actividades será determinado mediante una medición de la situación que vive cada una de las entidades lo anterior fue parte de las conclusiones a las que llegaron los gobernadores entre ellos el mandatario queretano Francisco Domínguez y autoridades del gobierno federal convocados por la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero dice hoy el periódico noticias jóvenes protagonizan aparatoso choque en paseo constituyentes jóvenes a bordo de una camioneta protagonizaron un aparatoso choque por alcance y volcadura cuando circulaban sobre la avenida paseo constituyentes a la altura del puente del río esto es en la zona justamente del municipio de Corregidora dice Luis Nava el presidente municipal que a través de sus redes sociales el alcalde Luis Nava afirmó que para el municipio lo más importante es la salud y la economía de las familias de las familias por lo cual se han implementado se han implementado ya diversos apoyos económicos alimentarios y emocionales para que los ciudadanos para que los ciudadanos sientan cobijados por la administración durante estos tiempos difíciles precisó también el alcalde Luis Nava Guerrero tres muertes más por COVID-19 en Querétaro una mujer de 63 años y dos hombres uno de 59 y otro de 61 años de edad fallecieron ayer a causa del COVID-19 registrándose hasta el momento 56 defunciones en el estado de Querétaro y mujer fue hallada muerta al interior de un automóvil dijo también la nota de Alfonso García una mujer fue localizada sin vida al interior de un vehículo estacionado sobre la calle de Lagos en la colonia El Rocío El Rocío pues en fin se adopó los 21 años dice también el ex ciclista estadounidense Lance Armstrong a quien se le quitaron siete títulos del Tour de Francia por dopaje confesó que desde muy joven comenzó había comenzado pues a consumir drogas dice hoy el periódico Noticias la verdad de cada mañana bien gracias son las 7 de la mañana con 34 minutos 7.34 rápidamente voy con mis compañeros y así sucede Guanajuato Fabián Vargas está listo hay dos informaciones importantes una jornada violenta en el estado de Guanajuato en Celaya por cierto dos policías municipales fueron abatidos la tarde de ayer durante un patrullaje esto es en la avenida México-Japón reiteraron también las fuentes oficiales del gobierno de Guanajuato Fabián Vargas tiene el reporte adelante por favor Noemí Esperanza y Omar Nieves oficiales activos de la policía de Celaya con 16 y 5 años de servicio respectivamente fueron ejecutados por un grupo de sujetos en la avenida México-Japón durante un patrullaje la tarde de este martes el hecho ocurrió al filo de las 17 horas cuando el sistema de emergencias reportó una agresión en contra de policías en el cruce de la avenida México-Japón y el camino a San Miguel Octopan al lugar llegaron oficiales de los tres niveles de gobierno en apoyo sin embargo a su llegada solo encontraron la unidad 72-32 con daños y dentro de la misma a los policías Noemí y Omar ya sin vida con disparos de arma de fuego en la cabeza motivo por el cual se desplegó un intenso operativo de seguridad en la zona en el que participaron elementos municipales estatales y federales mientras que más uniformados realizaban la búsqueda de los responsables se supo que cerca de la patrulla peritos localizaron y fijaron al menos 10 casquillos percutidos de distintos calibres los cuales correspondían a las armas utilizadas por los sicarios encargados de la doble ejecución el momento del ataque quedó grabado en una cámara de videovigilancia de la ciudad video en el que se logra apreciar a los responsables que interceptaron a los oficiales a bordo de un automóvil volkswagen jetta en color negro mientras que los elementos caídos realizaban un patrullaje de rutina bastaron un par de segundos para que los agresores bajaran de su unidad y acribillaran a los uniformados a corta distancia en una agresión directa para después darse a la fuga por la colonia Santa Rita donde salieron de donde salieron del alcance de la cámara por el momento no se ha podido establecer el motivo del doble homicidio por lo que se estará a la espera de que la Fiscalía General del Estado brinde mayor información al respecto informó para Así Sucede Fabián Vargas bueno gracias Fabián Vargas gracias son las 7 de la mañana con 37 minutos 7.37 y ya que estamos también en Así Sucede Guanajuato déjeme comentarle también que en Irapuato en dos ataques con armas de fuego casi simultáneos cuatro personas perdieron la vida entre ellos una niña de 9 años también Fabián Vargas tiene los detalles adelante por favor dos ataques que se presentaron casi de manera simultánea en dos colonias de Irapuato dejaron como saldo cuatro personas muertas entre las víctimas hay una menor de 9 años de edad el primer hecho se registró justamente en la calle Marinalco en la colonia conocida como La Lupita donde un grupo armado atacó a varias personas que estaban en un domicilio de acuerdo al reporte dentro de la casa murió un adulto así como una menor de 9 años en el exterior del inmueble quedó una persona sin vida del sexo masculino la escena de los hechos fue delimitada con cintas amarillas para preservar los indicios balísticos minutos más tarde personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de los peritajes y del traslado de los cadáveres al CEMEFO el segundo suceso se presentó en la colonia conocida como Los Álamos en la calle Palmera en este un grupo armado valeó a dos personas que se encontraban en la vía pública y privó de la vida a una de ellas el sobreviviente fue llevado a recibir atención médica a un centro hospitalario en una ambulancia de la Cruz Roja mexicana ambos casos pero por separado son investigados por la unidad especializada en investigación ambos casos por separado son investigados por la unidad especializada en homicidios de la Fiscalía Regional de Irapuato informó para Así Sucede Fabián Vargas bueno gracias Fabián Vargas gracias a mis amigos de Así Sucede saludos a Pepe Mesa allá en Así Sucede Guanajuato saludos también a René Suárez Osnaya me dice también desde la Universidad Politécnica de Santa Rosa donde contamos también con la ingeniería de metrología industrial hoy es el día mundial de la metrología me dice el día mundial de la metrología aquí se encuentra justamente el Centro Nacional de Metrología y el CENAM aquí en Querétaro y bueno pues hoy es el día mundial de la metrología con el lema mediciones en el comercio mundial actualmente en convocatoria de admisión para estudiar justamente la especialidad muy valorada en los diferentes sectores productivos a través de la Universidad Politécnica de Santa Rosa de Santa Rosa aquí en el estado de Querétaro saludos mi querido René Suárez un abrazo 7.40 de la mañana hacemos una pausa regresamos enseguida con más escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña así sucede con la fuerza de la verdad estéreo semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394 8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 no convoques ni asistas a fiestas o reuniones habrá sanciones para quienes cometan violencia familiar actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transformen Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes en el canal de administración de la administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal Escríbenos al WhatsApp 442-586-101 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Bueno muchísimas gracias son las 7 de la mañana con 44 minutos gracias por seguir con nosotros me enlazo vía telefónica con el diputado Agustín Durantes Lambarri además es integrante de la facción parlamentaria del Partido Acción Nacional aquí en el Congreso Querétano y dirigente estatal del Partido Acción Nacional mi querido mi querido Agustín como te va te saludo con muchísimo gusto muy buenos días mi querido Aurelio Peña con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio muy buenos días igualmente y buenos días primero que nada quería también comentarte un tema que se discutió la semana pasada que me parece muy importante por lo menos para los queretanos que podrán votar en el próximo 2021 podrán ejercer este derecho ciudadano en el 2021 en el extranjero incluso desde otros países podrán también pues ejercer este derecho ciudadano ¿cómo fue esta iniciativa? ¿para qué va a servir la posibilidad de que los queretanos puedan votar en el extranjero mi querido Agustín Dorantes? Sí qué bueno que me preguntas Aurelio primero me gustaría este hacer algunas precisiones han comentado algunos ciudadanos que cuál es la urgencia de reformar en materia electoral estamos reformando en materia electoral por dos grandes circunstancias la primera porque a través de una resolución el tribunal electoral del estado de Querétaro nos solicitó que solicitó perdón que modificáramos la ley en el tema indígena en la inclusión de los indígenas en la actividad electoral y sobre todo en la representatividad de los partidos políticos sobre todo en los municipios donde hay mayoría indígena en Ameal con Tolimán esta vez los partidos políticos tendrán que incluir dentro de sus respectivas fórmulas por lo menos dos regidores y también dentro de sus fórmulas para diputados local tendrán que hacer algunas modificaciones perdóname 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 dos regidores o candidatos de origen indígena por lo menos es correcto perdón ok ok y luego y también dentro de sus fórmulas para diputados locales que eso justamente se tendrá que aprobar esta semana a través de la modificación legal a la legislación secundaria que quiere decir en la semana pasada se aprobó la reforma constitucional esta semana o la siguiente se reformará la ley local y con esto cumpliremos con la resolución jurisdiccional que quiere decir que si no lo hacíamos estábamos cayendo en desacate entonces por eso la urgencia aunado a que tenemos este un periodo fijo para poder hacer reformas antes del proceso electoral como saben tenemos en la ley electoral actual el inicio del proceso electoral en septiembre la propuesta por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro es que se modifique para el 15 de octubre y por consiguiente habrá que esperar que se modifique la ley para que ya quede definida la fecha de inicio del proceso electoral y por eso estábamos obligados a hacer esta reforma porque de no hacerlo hubiéramos caído en un desacato jurisdiccional y saben que hay consecuencias jurídicas en caso de no hacerlo por eso los diputados decidimos que el primer paquete de reformas que fue el paquete penal el paquete de la ley registral fuera exclusivamente con temas COVID y el segundo paquete es justamente esta obligación que tenemos por la resolución jurisdiccional por parte del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro vale la pena hacer mención que hemos hecho algunas otras inclusiones en los órdenes del día también a órdenes jurisdiccionales por temas laborales en el Congreso mi estimado Aurelio y ya yéndome directo la pregunta que me hiciste de la autoridad de los secretanos en votar en el extranjero como saben es muy importante para el Estado todo el dinero que viene por parte de las remesas de los trabajadores de las personas que fueron a buscar un mejor futuro en Estados Unidos y cómo no darles ese derecho de poder manifestar lo que ellos piensan de poder manifestar después de toda la contribución que hacen a nuestro Estado para que Querétaro siga creciendo económicamente ahora tú me dices los diputados votamos por esta disposición hubo diferentes posicionamientos sobre este mismo tema mi querido Agustín Dorantes Lambarri cómo fue la votación y cómo votaron y por qué votaron de esa forma los legisladores de Acción Nacional incluso se sumaron otras fuerzas políticas espero no equivocarme pero prácticamente todas las fuerzas políticas votaron a favor de esta reforma jurisdiccional de esta reforma constitucional solamente Morena se opuso de hecho hubo intervenciones por parte del diputado Mauricio Ruiz para él manifestaba que iba a ser muy opaca la votación en modo de votación en Estados Unidos que no era justo que pudieran votar allá la verdad es que a mí se me hace muy raro porque el propio consulado que depende del gobierno federal es el que administra la elección en Estados Unidos la pasada elección federal para presidente de la república la mayoría de los votos de los migrantes fueron para el presidente López Obrador lo cierto es que tenemos que ser recíprocos con los migrantes que trabajan todos los días que mandan remesas que hacen que lleguen estas remesas a comunidades en Querétaro y que permiten que haya una economía regional más sólida gracias a la aportación que ellos hacen bueno y ahí hay otros temas que también se han suscitado a lo largo de esta semana que también quiero comentarte y primero primero preguntarte ¿hay sincronía? ¿si crees que están dadas las condiciones para que podamos regresar a la nueva normalidad ya como lo está planteando el gobierno de la república desde la perspectiva social y incluso hasta política que tiene el partido de acción nacional en el estado de Querétaro sobre este tema en particular? Primero coincido que vamos a regresar pero a una nueva realidad el virus mientras no haya vacuna mientras no haya medicina el virus llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a vivir con las medidas de precaución necesarias la sana distancia con el cubrebocas lavándonos las manos constantemente porque como ya sucedió en China puede haber rebrotes y se van a tener que volver a contemplar medidas de aislamiento en caso de que no tomemos las medidas necesarias para poder lograr una reactivación necesitamos que sea una reactivación gradual necesitamos que sea una reactivación por partes y necesitamos que los ciudadanos hagamos conciencia de que necesitamos esta reactivación porque al final de cuentas ha sido fuertemente golpeada la economía tanto en el mundo como en México como en Querétaro pero que si el tema de salud se descompone no va a haber forma de que se reactive la economía o que la economía se restablezca muy bien nos quedan unos minutos mi querido Agustín Durantes Lambarrí estoy platicando con el diputado local sobre este tema del partido Acción Nacional hubo un asunto la semana pasada fin de semana después del día del maestro ahí en Ezequiel Montes con un diputado federal que pues señalaba a través de los medios de comunicación de las redes sociales que había sido detenido indebidamente injustificadamente arbitrariamente y todos los adjetivos que le podamos poner ahí al tema y que pues obviamente llamaba la atención de la opinión pública mi querido Agustín Durantes Lambarrí ustedes fijaron un posicionamiento sobre este tema en particular si la verdad es que con la información que tenemos a la mano pareciera muy triste lamentable que alguna autoridad jurisdiccional use su fuero con el objetivo de impedir que la autoridad en este caso la policía tanto estatal como municipal puedan ejecutar la ley en este caso un asunto administrativo por estar tomando en la vida pública llega un diputado trata de impedir que se le dé la sesión administrativa correspondiente y en uso de su fuero quiere tratar de defender en este caso su maestro la verdad es que por eso en Querétaro no hay fuero hace ya algunos años se quitó el fuero en Querétaro porque todos los ciudadanos debemos de ser los mismos ante la ley y mucho el fuero tiene una razón de ser y es justamente que puedan manifestar en el Congreso lo que ellos piensen sin tener miedo a tener alguna reacción por parte de la autoridad en este caso el diputado es parte de la autoridad federal correspondiente es parte del partido en el poder a nivel federal era una falta administrativa no grave estaban tomando en la vía pública y en los videos parece que llega de forma agresiva tanto como retando a los policías estatales municipales y pues uno es diputado federal o los otros son policías tanto estatales municipales debería haber cabido la cordura por parte del diputado Jorge Luis pero bueno lo dato es que creo que no nos debemos de contaminar no debemos de polarizar las circunstancias esperemos que no siga habiendo estos excesos de autoridad por parte de las personas que tienen foro y que entendamos que todos tenemos que seguir la ley y los que estamos en una responsabilidad pues somos los primeros que tenemos que cumplir con la normatividad correspondiente correcto hay otro tema es que se nos van terminando los minutos mi querido Agustín Dorantes Lambarri un tema trascendental el de la luz mi querido Aurelio a ver por bueno échale a ver dime que de la luz que no te parece que no te gusta que en lo que el decreto de la semana pasada o el acuerdo perdón de la semana pasada por parte de la secretaria de Rocío Ney limitar la producción de energía limpia a las empresas privadas la verdad es que va a tener consecuencias grandísimas para todo el país tres principales consecuencias que puede recibir cualquier ciudadano el primero y el más sensible es que llegue más caro el recibo de la luz puede llegar el recibo más caro de la luz por un simple argumento y es van a comprar energías más caras debido a que ya no están obligados a comprar energía más barata como antes era de libre competencia sino que el Estado comprará la propia energía que ellos producen a pesar de que contamina más y de que es más cara el segundo es al no tener la eficiencia en cuanto a la productividad que antes tenían estas empresas que estaban invirtiendo buenas cantidades de recursos puede haber frecuentes apagones de luz en algunas partes del país y la tercera que ya me lo comenté que es vamos a seguir contaminando y en lugar de unirnos a los tratados internacionales a los objetivos de desarrollo sostenible que se firmaron con la ONU y con otros diferentes países estamos yendo hacia atrás regresando a este tipo de creación de energía que contamina de forma importante bien, bien bueno, bueno ahí está ahí está el tema sin duda importante hay una lluvia ya de amparos que están ya revisando las autoridades judiciales a nivel federal pero pues veremos cómo se resuelve finalmente este tema tan importante que tiene que ver con la generación de energías limpias en nuestro país y de las inversiones extranjeras también en nuestro país no puedo dejar de preguntarte Es que es el tema indirecto perdón que falta de certeza jurídica para los inversionistas privados y al tener menos certeza jurídica ¿qué pasa? se llevan el capital a otro lugar la lana a otro lugar y entonces eso significa menos empleo desaceleración económica y en plena crisis pues es gravísimo perdón Bueno, no te puedo dejar de preguntar detención de dos exfuncionarios municipales 2015-2018 panistas eran cercanos a la administración anterior municipal que encabezó Marcos Aguilar venga en su momento aquí en Querétaro ¿cuál es la postura del Partido Acción Nacional sobre esta detención de estos dos funcionarios y en particular en casos en hechos específicamente de corrupción en el municipio capitalino? Lo que siempre he dicho es en Querétaro se han generado los marcos jurídicos para tener hoy el primer calificado así por organizaciones ciudadanas el primer sistema anticorrupción fuimos los primeros en implementarlos y somos los primeros en cumplir con toda la normatividad que exige a la ley general ahora bien en el caso específico la postura del Partido Acción Nacional siempre será esperar a las autoridades correspondientes que tomen las decisiones para poder tener una postura al respecto pero lo que solicitamos a la autoridad es que en cualquier tema y más en un tema de corrupción se lleguen hasta las últimas consecuencias en caso de que se logre comprobar la culpabilidad sin importar colores ¿qué quiere decir esto? que no puede haber distinguos por parte de la ley por parte de la autoridad para poder sancionar a las personas que hayan caído en alguna falta ahora bien ¿qué es lo que solicitamos? un juicio justo que tengan la posibilidad de defenderse los distintos imputados con el objetivo de que realmente se haga justicia ¿los van a expulsar del Partido Acción Nacional? ¿hay alguna sanción administrativa de parte del Partido Acción Nacional o no hay ninguna? no estoy seguro de que sean militantes hasta donde entiendo no lo son en caso de que fueran militantes y que la autoridad correspondiente sancionara a estas personas tendríamos que iniciar un procedimiento a través de la comisión de orden pero lo tenemos que definir y lógicamente la posición del Partido Acción Nacional es esperar las autoridades correspondientes que son los que se hacen de llegar los elementos probatorios necesarios para poder tomar la decisión correspondiente hay una ciudadana Lupita Nieto que está requiriendo también un tema de una obra ahí en la zona de la Aurora hay chance de que la puedan atender mi querido Agustín durante la tarde ¿tienes alguna respuesta específicamente para este tema? sí creo que me comentas sobre la verdad es que cuando tuve la oportunidad de desarrollo social hicimos una inversión importante en Santa María Magdalena y en todas esas zonas se inundaba constantemente esas zonas se invirtieron más de 100 millones de pesos entre un programa en conjunto entre Hombro con Hombro y Jalando Parejo del Presidente Municipal y el Estado entiendo que falta cambiar el drenaje no es una obra sencilla porque para poder cambiar el drenaje tenemos que abrir y es una inversión importante pero con mucho gusto atendemos a Lupita entiendo bien que se detuvieron las obras por diferencias sociales entre los vecinos pero con mucho gusto nos comunicamos con la ciudadana Gracias Agustín Durantes Lambarri se acabó el tiempo tu número telefónico nada más para que la gente se ponga en contacto contigo no seas malito por favor 4422261002 y es más a la señora Lupita le invito que me mande un whatsapp si no yo ahorita te pido su teléfono para comunicarme con ella te mando un abrazo un saludo estamos al pendiente mi querido Agustín Durantes Lambarri que tengas buen día muchísimas gracias don Aurelio para saberle al contrario estamos a la orden 7-58-59 de la mañana hacemos una pausa regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro como siempre gracias me dicen oye echarle una revisadita ahí al hospital general a ese se ha convertido del hospital general de Querétaro dije a ver sí, sí se ha convertido en un verdadero tianguis de comida sin sana distancia sin protección alguna sin ninguna autoridad que verifique eso que puede convertirse en un foco de infección eso es todos los días entre trabajadores y gente que pues por ahí deambula y que consume además en este literal tianguis que se ha establecido a las afueras del hospital general deberías ver en qué condiciones se encuentra dónde está el delegado de la COFEPRIS dónde están las autoridades de la Secretaría de Salud ojalá ojalá que pues puedan enviar algunas personas para que puedan revisar y supervisar este tipo de situaciones como siempre gracias por su amor y compañía su opinión es importante son las 8 de la mañana una pausa volvemos enseguida con más Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña así sucede Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos Limita tus traslados que no sean esenciales Actúa hoy para que no falte nadie mañana Quédate en casa Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Todos somos uno Un solo México Con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González es Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo Así sucede Querétaro con Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Bueno muchísimas gracias gracias también por seguir con nosotros en Así sucede Querétaro siempre con la fuerza de la verdad que elige el hospital general es el nuevo hospital general sí está ahí cerca de Jardines de la Hacienda hacia la entrada a la joya y ojalá que también puedan revisar esta situación que ya me comentaban gracias aquí tengo el nombre de la persona que me hace favor de hacerme este comentario y ojalá que podamos me dice hacer pues un reportaje ¿no? para que veas la cantidad de endimia que hay en esta zona del nuevo hospital general de Querétaro a ver si lo tomamos en cuenta y con muchísimo gusto gracias también por comentarnos este tipo de situaciones bueno son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 4 minutos en la línea telefónica el presidente municipal de Corregidora Roberto Sosa Pichardo ha habido varios programas importantes sin duda alguna a propósito justamente de esta pandemia de este COVID-19 el programa apoyo directo a las micro y pequeñas a pequeños comercios vales para mujer en Corregidora créditos para negocios comprando sin salir de casa que es un tema importante por cierto para pues coadyuvar con los taxistas y también con los consumidores absorber el gasto de los viajes en fin pagarle al taxista para generar alternativas y opciones los paquetes alimentarios que también se han entregado más de 11 mil paquetes alimentarios allá en Corregidora y me llamó la atención las cabinas sanitarias los túneles sanitizantes y el uso de cubrebocas que también se ha convertido en una práctica que por cierto está generando la administración municipal que los está entregando de manera gratuita para que la gente lo pueda utilizar debidamente en la línea telefónica mi querido alcalde mi querido Roberto Sosa ¿cómo te va? Muy buenos días Don Aurelio qué gusto saludarlo muy buenos días a usted y a todo su amable auditorio y con el gusto como siempre de saludarlos Igualmente ¿cómo vamos? ¿cuál es el balance que podemos hacer en el municipio de Corregidora mi querido Roberto para que podamos conocer nosotros en esta misma situación ante esta pandemia? Pues sí como bien lo comentan desde que arrancó esta difícil situación para todos aquí en el municipio nos pusimos a arrastrar el lápiz y empezar a diseñar estrategias para ver de qué manera íbamos directamente desde el municipio a apoyar a la gente y en un primer momento sacamos lo que fueron los apoyos alimentarios con el apoyo también del gobierno del estado vamos a entregar en todo este periodo alrededor de entre tres y cuatro meses cerca de 45 mil apoyos en estos próximos meses y echamos a andar también incentivos fiscales entendiendo la situación económica que no hay ni multas ni recargos en el pago de los impuestos el predial traslado de dominio etcétera una serie de incentivos y dentro de ya el paquete económico que echamos a andar varios como bien lo comentaba usted ahorita uno que tiene que ver con el apoyo a las pequeñas y a las microempresas apoyar a estos empresarios que se las están viendo muy difíciles ahorita con un apoyo a fondo es un apoyo directo a fondo perdido de hasta ocho mil pesos que vamos a entregar dividido en diferentes meses entonces con esto estaremos apoyando según nuestros cálculos a cinco mil empresarios que tenemos por acá para que puedan ayudar a sus gastos que tienen actualmente después del otro programa que ha resultado y de verdad lo quiero decir con mucha con muy buena aceptación de la gente el programa de Vales Mujer ¿qué hicimos? nos pusimos a diseñar esta estrategia les vamos a entregar a las mujeres del municipio en un primer momento iban a ser para dos mil mujeres mil quinientos pesos en Vales que pueden cambiar directamente en los comercios del municipio en los tianguis y con esto aseguramos que la economía se quede aquí y se genere economía local pero debido a la gran aceptación del programa después de una semana llegamos a cuatro mil mujeres y todavía la semana pasada llegamos a seis mil mujeres y hasta ahí ahorita estamos en el programa haciendo cuentas porque bueno sabemos que no va a alcanzar para todos pero bueno hasta ahí está este momento y de verdad muy agradecido con las mujeres que se han registrado empezó en dos mil va a terminar en seis mil mujeres beneficiadas en el municipio de Corregidora Roberto es correcto hasta este momento hoy este miércoles son seis mil las que tenemos ya tuvimos que jalar la cubica de un lado al otro pero hasta ahí estamos y me siguen escribiendo y siguen habiendo entonces estamos en el análisis porque al final del día tenemos una vuelta autorizada por el ayuntamiento de Corregidora de cerca de veinticinco millones de pesos entonces bueno ahí está y informaremos en estos próximos días cómo vamos oye la gente que se quiera todavía puede hacerlo la gente se quiere registrar la gente también quiere obviamente estos apoyos estos beneficios lo puede hacer y cómo están en la página de internet solamente este de vales mujer ya cerramos el día de ayer por lo que comento entonces este si nosotros en este análisis y viendo de qué forma podemos todavía ayudar se vuelve a abrir lo anunciaremos y podremos seguir recibiendo registros entonces el siguiente programa que también echamos a andar es precisamente muy parecido al que echó a andar mi amigo Luis Nava en Querétaro ellos arrancaron primero con lo de créditos y nosotros ya copiamos este esquema que tiene que ver con la caja Gonzalo Vega las personas que necesiten liquidez pueden pedir un préstamo en la caja de hasta ochenta mil pesos y el municipio de Corregidora pagará los intereses del primer año para que no les cueste ni un solo centavo sus intereses y ellos empiecen a pagar a partir de seis meses entonces también es otro esquema de apoyo y está también a su disposición ¿cuántos créditos? ¿cuántas personas? ¿cuántos empresarios o pequeños empresarios se van a ver? se pueden ver beneficiados por este programa Roberto estamos calculando nosotros hasta dos mil quinientos personas que puedan pedir sus créditos y con este beneficio que no van a pagar ni un solo peso hasta diez puntos porcentuales del interés del primer año y esa negociación ya se hace directamente con la caja Gonzalo Vega es correcto ya nosotros hicimos el convenio va la gente presenta los requisitos que son sencillos y ya les dan los créditos que puedan ayudarles a salir de esta situación bueno de diez mil hasta ochenta mil pesos por lo menos en estos créditos que están son créditos blandos entiendo yo son créditos a fondo perdido Roberto si si las personas que necesiten esta situación de liquidez se les presta el dinero y bueno nosotros apoyamos para que ellos lo paguen a partir de seis meses les dan seis meses para empezar a pagar entonces me parece que es una ayuda también importante para las personas bueno otro de los programas dime 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 pero para lo que echamos a andar también tiene que ver con lo que decía ahorita el comprando sin salir de casa hablamos con los taxistas del municipio aquí que los que tenemos tenemos dos o tres sitios aquí en el municipio establecidos hicimos un convenio con ellos y estamos registrando todos los comercios de aquí del municipio en nuestra plataforma digital en la página de internet ahí se están registrando y que es lo que hacemos les pedimos a los dueños de estos negocios que hable con sus clientes y les ofrezcan sus productos para llevar que es lo que estamos de forma general haciendo pues todos que sea para llevar el cliente se comunica con ellos hacen su pedido ellos evidentemente pagan únicamente el producto pero el costo del envío no le cuesta ni al locatario ni al cliente final eso lo estamos pagando nosotros en el municipio o sea ustedes les pagan a los taxistas directamente es correcto exactamente y genera consumo y genera confianza y genera beneficios que se quedan justamente ahí en tu municipio mi querido alcalde si se quedan aquí y justo eso seguimos generando que la gente bueno de alguna manera siga vendiendo sus productos y que además este beneficio de no tener el costo del envío pues también es beneficio para las personas que están pidiendo porque muchas veces pedimos algunas plataformas digitales y nos cuesta algún porcentaje de la venta ¿cuántos negocios ya están participando específicamente en este mismo proyecto? alimentarios alimenticios gracias señor presidente me dice doña María de Jesús en Jardines de la Corregidora la obra está parada y el canal no lo han limpiado me dice que ojalá te podamos decir también hacer ese comentario con mucho gusto es un proyecto de hecho bueno fueron 30 millones de pesos los que se les metieron ahí históricamente esta colonia que estaba olvidada vamos avanzando y seguimos gestionando recursos para terminar todas las necesidades de la colonia pero estamos en ello oye finalmente finalmente así estoy desde hace ya unos minutos pero tema tema seguridad mi querido Roberto Sosa seguridad entre Corregidora y el estado de Querétaro cercos sanitarios a propósito justamente del COVID-19 que están haciendo y cómo lo están haciendo Roberto finalmente ahora sí con mucho gusto la coordinación y yo quiero de verdad decir la coordinación que hemos tenido con el gobierno del estado la estrategia que nuestro señor gobernador Pancho Dominguez ha implementado ha sido de verdad extraordinaria y la Secretaría de Gobierno la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nuestras policías y nuestra protección civil están coordinadas y lo que estamos haciendo es estamos teniendo estos retenes sanitarios en los cuales y quiero decirlo con mucha puntualidad a la gente cuando tienen placas de otro estado sí los estamos deteniendo y por dos motivos el primero preguntar qué están haciendo acá porque de pronto pues hay muchos que no entienden la magnitud del problema y pasan de un lado para el otro como si no pasara nada entonces a ver qué están haciendo por este lado y el segundo hacer las recomendaciones sanitarias el uso de cubrebocas que no pueden ir más de dos personas en un vehículo etcétera etcétera entonces de esta manera estamos junto con el estado haciendo la estrategia para disminuir la movilidad en toda esta zona metropolitana sobre todo entonces es es un tema de seguridad es un tema de salud es un tema de hacerle ver a la gente que en la medida de lo posible no salgan de casa bueno pues estamos al pendiente y a la orden me dicen también buenos días saludos al presidente municipal Roberto Sosa por su excelente trabajo solidaridad por los beneficios que está otorgando desde acá le envío enormes bendiciones me dice Verónica Ponce que muchas muchas gracias mi querido Roberto Sosa como siempre gracias también a ti por la entrevista muchísimas gracias don Avelio ustedes órdenes y de verdad agradecido pedir a la gente si me lo permite en la medida de lo posible puedan permanecer en casa ya pensamos todos que está una luz al final del túnel ya la vemos allá a lo lejos y esperemos que no falte mucho para poder ya estar y regresar a la normalidad que Dios te oiga mi querido alcalde te mando un abrazo un saludo estamos al pendiente como siempre que tengas buen día igualmente que tengan muy buen día a todos muchas gracias son las 8 de la mañana con 20 minutos Roberto Sosa Pichardo presidente municipal de Corregidora vamos a una pausa una pausa regresamos enseguida me dicen también por favor y saludos me dice Eder Eder Maciel Sánchez muchas gracias ojalá que puedan mandar un saludo al presidente también que siempre está al día con la información para la ciudadanía y todo el equipo que hace posible que sea y todo el equipo que sea que sea